Sí ¿Están preparados si o no? Aquí en el puerto DJ X-Bound directamente para Santiago de Chile a Guerrero Oye lo que te traigo directamente desde Gerona Ari, dice Puncha, wala Aparezco de repente y en el micro me presento Atento, sorpresa, cima fresca para que aprendan las princesas Niñas bonitas, vestidas de fiesta Bah, que apestan, huelen, molestan Quita, mosquita Entran aquí en el miembro principal de la función Como un fogón encendido a dar calor haría venido Ya te digo, hoy soñarás conmigo En la dos días has quedado como uno de esos frigos No hace falta que me bajes los pantalones y enseñarte Lo que hay que tener para coger este micrófono monótono de rimas Y darle vida, fumar, sacudir al micro, esa es la movida Pim, pa, splash Como Batman y Robin cuando bajan de Batmóvil Soy el glóbulo rojo que corre por tu sangre Enjambre de rimas dulces afiará tu hambre Toma el caramelo, vamos, pórtate bien Que aquí la jefa yo caje rimas de caché Así que chas, chas, oye lo que traigo Vamos, ven, ven, acércate Así que chas, chas, oye lo que traigo Vamos, ven, ven y dime ¿Qué es lo que ven? No mientas sé que te hace vibrar mi sex appeal musical Vamos, únete a nosotros que es tu descomunal Hoy es un día muy especial Y me siento imperiosa Mujer chunga, hija de puta peligrosa Hay como miel que indulta y deshace tu boca La rima se desboca, se vuelve loca Te vuelve loco, te sabe a poco Y me pides un poquito más Así que pim, pum, pim, pam Toma, toma, no querías movida Mira que te lo dije, coño Cuidado que vengo Libre albedrío, armando el lío ¿Qué pasa tío? ¿Te vas a quedar aquí pasmado ante mi brío? Escucha, déjate llevar por esta melodía Mueve tu jodido culo al ritmo de la batería Te gustaría pasar el resto de tus días Comiéndote mis rimas, ricas, vitamínicas Y en las de energía, oh, oh, mamma mía Ven, ven, acércate Mira a través del agujero y dime ¿Qué es lo que ves? DJ Skaon representando a la gentita La mala gente ¿Qué pasa peña? Ari aquí presente En la puta casa Oye lo que traigo, vamos Ven, ven, acércate Así que Oye lo que traigo, vamos Ven, ven y dime ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves, mamón? Cabronazo Oye lo que te traigo Oye lo que te traigo, yo Especial dedicación Para todos los buscavidas Se levantan temprano y salen a la calle A buscarse el pan A bucarse los frijoles Arriba los buscavidas Dice Un día más, un día menos Vida tú Papá no podrá nunca Pagarte los caprichos O sea lo dicho A buscarse la vida Mientras la empresa laboral te arruina No hay otra cosa No puedes hacer nada Aguanta la injusticia Por la puta cara La cuarta parte de tu sueldo Que se espuma Uh, como la espuma Mientras trabajas Duermes, duermes y trabajas Tu jefe haciendo cajas de dinero Cada vez más Y tú pa' atrás No tienes tiempo Ni siquiera para descansar Ni disfrutar de tu dinero Pensando Quiero pero no puedo Y todo a cambio ¿De qué? Tú lo sabes Yo lo sé Llegar a tropezones A final de mes Para volver Tras volver A esa maldita fábrica Con tu cara pálida Y obedecer a la sirena Que suena Por tal como un reloj Tu paciencia se agotó Se acabó Te cansaste de sentir la esclavitud Ahora juegas tú Bastarás por una y última lección Aplicarás tu astucia Trabajando de ladrón Estás en la barra Necesitas una buena descarga Sin pensártelo dos veces A por todas Esta vez seguro Que será un buen golpe A por todas ¡Vamos! Santiago de Chile A por todas ¡Vamos! En la calle están los socios Y los negocios Lo primero es lo primero Y es conseguir dinero Para vivir hay que buscarse la vida Así es la movida ¡Arriba nos busca vida! En la calle están los socios Y los negocios Lo primero es lo primero Y es conseguir dinero Para vivir hay que buscarse la vida Así es la movida ¡Arriba nos busca vida! Todas las puertas cerradas, mil patadas en el culo, me han dado, he fracasado demasiado, el momento es desesperado, casi no me llega ni pa' darle de comer a mis criaturas, con la carita de ternura, me piden leche, me piden comida, no tengo que darles, estoy en la ruina, soy pobre pero humilde y eso a pocos lo entienden, si no es porque no hay trabajo no me atienden, por emigrante, pero debo ser fuerte, no quiero ver como en este país la miseria vuelve, voy a probar suerte, en la oficina de empleo, y allí que es lo que veo, tampoco sale nada, no me queda más remedio, de espanto ya está oscurada, pinto mis labios, maquillo mi cara, me voy a la calle para ver que me depara, la nueva prostituta ya está preparada, a por todas una vez más, una más, una busca vida más, ya tú sabes como es, en la calle están los socios y los negocios, lo primero es lo primero y es conseguir dinero, para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida, arriba, 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 esos puños arriba, 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 Santiago siempre arriba, 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 los buscabidas, arriba, 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 Kiko 24-7, siempre, siempre, arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!